Duérmete corazón, que te vigila mi amor Así cantabas madre, acurando mi niñez Y hoy florece al evocarte tu canción que no olvidé No sufriste de cansancio, de pesar he sido yo Para ofrendar a tus hijos el milagro de tu amor Para ofrendar a tus hijos el milagro de tu amor Es tu hijo el que hoy te canta Y llora en su corazón, sabiendo que sufre tu alma Y es parte de su dolor En mis largas noches tristes Aunque sé que no vendrá Para tenerte a vida Rezo tu nombre mamá Para tenerte a vida Rezo tu nombre mamá Duérmete corazón Que te vigila mi amor Que te vigila mi amor benderme Gracias por ver el video